Hola, bienvenidos a esta nueva clase de taller de clasificación y contabilización. El tema que vamos a ver es lo constantemente también a la nómina, cuáles son las prestaciones sociales que tiene el trabajador y cuál es el porcentaje de lo que es una hora sexta, recargos nocturnos, recargos dominguales. Bueno, las prestaciones sociales son unos beneficios y garantías a favor del trabajador. ¿Cuáles son? Lo que son cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicio y vacaciones. ¿Qué son las cesantías? ¿O cómo? ¿O qué es? ¿Para qué sirve? Las cesantías al trabajo se le dan 30 días de salario por cada año de servicio o proporcional. Si el sueldo es variable, se realiza un promedio de lo devengado en el último año. La prima de servicio se le quitan 15 días de salario mensual a quienes laboren todo el semestre, o proporcionalmente o por fracción. Cuando el trabajador ha llegado a pagar como mínimo 90 días del respectivo semestre, los trabajadores con contrato a término fijo tienen derecho a la prima independientemente del tiempo laboral. Vacaciones. Se le quitan las 15 días de salario por año de servicio. Aquí en la hora, por lo menos 180 días, los trabajadores a término fijo tienen derecho a que se le quiten las vacaciones. Por último, intereses sobre las cesantías se le quitan el 12% por cada año o proporcional por el tiempo de servicio, o sea, un 1% mensual. Ahora hablemos. Las horas estas diurnas equivalen a qué? Acoger el valor del salario, lo dividimos entre 30, lo dividimos, después entre 24. 24 porque es el número de horas que hay en el día, ahí nos va a dar que el valor del día, y eso lo multiplicamos por el 25% o por el 0.25 y nos dará el valor de la esfera extra diurna. Ahora, la hora esta nocturna equivale al 75%. La hora esta dominical o festiva diurna equivale a decir, el valor de la hora extraordinaria por el 75%. La hora esta dominical o festiva nocturna es el valor de la hora extraordinaria por el 100%. El recargo diurno festivo es el valor de la hora ordinaria por el 75%. El recargo nocturno es el valor de la hora ordinaria por el 75% y el recargo nocturno festivo es el valor de la hora por el 110%. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!